...el universo que están potenciando. De vuelta, traté de explicarle a ellos si mi resultado es de 150 mil y... ...esas dudas te van a suceder, sabrán porque a los visitos se las pueden... ...se las pueden... Entrega. Bueno, explí. Él, en un principio, compró el caballo a 600 mil dólares. Después lo vendió a 700 mil, es decir, que obtuvo una ganancia de 6 mil dólares. Después lo volvió a comprar a 900 mil, pero como ya tenía esa ganancia de 7 mil dólares, le terminó saliendo 800 mil. Ahora, si lo volvió a vender a 1 millón 150 mil, le restamos eso que él ya tenía de ganancia, son 800 mil, y nos queda 350 mil. Eso es eso. Diga el capítulo. ¿Se convence? O sea, dentro de la base de todo el mundo, te digo que... ¿Se convence? Sí, tomando... Vení acá. No, no, sirve. No, me convencí, lo que pasa es que... Vení acá, ya, ya, ya. No digas mal. No, 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 no. No justifique, no compifique. No, te quiero justificar. ¿No hay una justificación? Dale. No, pasa que, vamos a ver, tomando, tomando esto de medio, yo no había tomado lo de en medio. O sea, el que ganó, lo que cambió, lo que brindió, lo que... Yo tomé los resultados finales, pero tomándolo. Valores del medio, si me convence. Por eso se te va a venir acá. ¿El resto? ¿Alguien ganó? ¿Alguien partió? Ya estamos debatiendo. A ver el público, el público debate. Bueno, voy a reparar. Vamos a ver como lo pensamos vosotros, por los números. Si él empezó a 600 y lo vendrá a 700, tiene una ganancia de más de 100.000. ¿No? Cuando pasó a comprar, tenía más. Pero tuvo que poner, porque la diferencia para poderlo comprar, tiene que sacar a 200.000 más. Pero como él tenía esta ganancia en la venta anterior, como tuvo que sacar 200.000, va a tener solamente una partida de menos 100.000. ¿No? ¿Por qué no? Es lo que va, no. Esos 100 los que está usando en esos 700. ¿Entendés? Se los tiene ahí volando. Por eso, ¿basó 100 nada? No, tío, porque sobre esos 700 él tuvo que poner 200. Y sobre esos 700 ya están contados los 100.000. Si tenés a los 100, quizás, o sea, no, tío, ve, que van a 700.000. ¿Tiene 100 en la mano ahora? No, claro, no. 10.000 era la primera venta, pero 10.000 son parte de los 700. Son los 100.000. Tiene los 700.000 en la mano, ¿entiendes? Pero contando la segunda vez, tiene 100.000. Bueno, si tiene 800 a la mano, ¿tienes que ir a comprar algo por 900? No, 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 no. No. Ah, no, 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 no dije nada No dije nada Vamos a ¿Alguno de las historias quiere pedirme la palabra? ¿Van a poder opinar ahora? No debatir, opinar. Decir algún tipo de comentario y opinar y nada más. Yo creo que cuando él llegó a el hipótemo tenía 800 mil dólares. Entonces, compra el caballo en 600, lo vende en 700 y ya tiene en 900 para volver a comprarlo. Entonces, cuando lo venden en 1.250.000, tiene la ganancia de 350.000 dólares. Gracias, forza. Igualmente, lo de ir con los 900.000 en la mano es una suposición, porque en ningún momento te lo explican. Vos no sabés si vos fuiste en algún momento al banco a buscar un cheque o no, entonces no puede basarte en hechos que no se dicen en tu puesto. Por tanto, si vos tenés que dar un... No, para mí ganó 150.000. Sí, le ganó. La 1, sí, sí. Son tres páginas, que te pregunto. Vamos por la primera. Estoy de acuerdo con una de las 150.000, pero yo había pensado eso, pero en realidad no ganó, sino perdió la diferencia, o sea, 350.000. Si vos saliste con 600, no ganaste 250.000, sino que perdiste el 350.000. Yo decía en mi casa con 350.000, entonces, si con 600, es mucho lógico. O sea, vos no tenés que dar un poco con 600, como dice acá, y vos llevas en su casa con 350 o 250, o lo que ellos debatan, en realidad no ganaste. No me queda cargada, eh, platín. No, 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 no hay debate ahora. No hay debate, no hay debate. Yo entiendo lo que dice. Bueno, y también otra cosa que hay que tener en cuenta para mí, es que el caballo ganó un premio a Mienda. No hay debate, no hay debate, no hay debate. Después, cuando vos comés tu caballo, con ese monstruo, yo lo compré con él. Pero compras, lo vende y gana 100.000 dólares. ¿Sí? Después lo volvés a comprar a los 900.000. Tenés que poner los 200.000 pesos más. Pero como vos tenías, ya hay ganancia, 100.000, picaban 100.000 pesos de ganancia. Y de eso es positivo, como lo tenías allá dado. Y bueno, la diferencia a lo que lo tenía a mí después, que son 150.000, son 150.000 mil dólares. ¿Y quién más quiero que haga, no? Y en los últimos tres minutos para que el grupo se ponga en frente y se ponga en la puerta. Bueno, vamos a ir tratando el resultado. Perdí, no gané, no perdí. ¿Recuerda? ¿Qué va a ganar nadie? ¿Cuánto se ganó? No, por ejemplo, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. ¿Cuánto sigo, Claudina, por la diferencia que ganó? Es que estoy, sí, no, no es que me estoy a conocido de ustedes. Estoy a conocido de ustedes, porque me parece que los 100 salen de una ganancia. Pero como que invirtió, me parece que ganó en realidad 200.000. O sea, lo que le queda a él a los pesos, de lo que le queda de plata es como si no se nota a los pesos, nada más. Por eso, 150.000. O sea, él se vuelve a su casa con 1.150.000, y de eso ¿cuánto perdió? Lo de 200.000. Yo no sé la diferencia, lo de 250.000. Yo lo pienso así, lo de 200.000. Ah, a ver, se ha perdido a 200.000, pero se ganó a 250.000, entonces no me pierdo. No, porque gana más, pero... Pero a mí la gente, ¿cómo lo que hace? Claro, igual igual yo con la... Sí, a mí perder siempre, a mí perder porque compro perdido. Claro, invertir no es lo mismo que perder. Perder es el monto total, es que te quedó menos plata que son las que tracen. Entonces empezamos entre 250.000 y 350.000. No, ahí. ¿250.000? ¿200? Ah, ¿por qué? Esa que está 150.000, ¿no? No sé qué piensa. Pero puede no me gusta. Usted pensaba que yo había perdido, ¿no? No. Para mí había ganado 150.000. No, yo, pero porque decía lo del caballo. ¿Estoy pensando que yo perdí? El tipo de trigo también porque esto se vendió... No sé si es lo que se vendió. Pero en el que... Él no perdió plata, ganó menos de la que podría haber ganado. Claro, no perdió. Claro, no perdió. Y a mí me perdió acá, este rama, hasta sabe. Y a mí me quedó con el caballo. Pero no puede decir que perdió. No lo perdió. Claro. No es decir que él lo vendió, no sé, un millón 150.000 y que lo... Y no sé. Lo vuelva a comprar... No, tampoco. Por eso vuelve a comprar y usted se lo puede vender. Hubiera perdido, hubiera perdido, claro. Si compraba 900.000 y después le tenía que venir a 500.000. Porque eso... Claro, pero tiene un caballo que... Vale. Pero por ahí uno hubiese tenido suerte como el otro señor y lo podría haber vendido a un millón 200.000 y no un millón 500.000. ¿Por qué no haces con supuesta? Aparte, claro, es que tiene un millón 150.000. Claro, que lo vendió a eso. Eso fue lo último que hizo. Después de eso, aunque el caballo cumplió a otro 10.000 personas, no importa. Es de puta granada. ¿Por qué no hacemos con supuesta? Ahí tenemos que ver. Estamos firmes. Me muero. Sí, a los 35.000. Si quieres. Por ahí quieres hacerle su postura. Háganme cuenta que son... No. Una o un pedazolista público. Son un equipo, un team, una agencia de pedazolista pública. Están llorando al presidente de la compañía que tiene que salir a dar un comunicado porque está la FIC, está en los aviones. Pónganse de acuerdo para una respuesta única. Que tiene que salir a dar un comunicado a la FIC, ganamos un peso nada más. Claro.